Arrancamos, fue hace bastantes años atrás, yo vivía sola, vivía en la zona de Cañitas y tenía mi primera autora, viste como la independencia total y abajo del puente de Dorrego, yo tenía el vidrio así un poco bajo y vino un tipo con un arma y me pidió que baje más el vidrio, cosa que yo hice todo, bajé, le di la plata que tenía y seguí pero fue como la primera vez que me encontré como un arma enfrente, pero está bien bajarle vidrio, está bien Sí, sí, a ver, era esto y solo lo que asomaba era con el arma y bueno, nada, fue lo que me salió también Uno no sabe cómo reacciona Pero fue como mi primera y única situación Por suerte, toquemos madera, sí Toto, me pareció ver tu cara en la ciudad en algún afiche No, es mi hermano Ah, ok, ok A mí este verano que me fui a Brasil con amigos, estaba volviendo de comer en Río, que es bastante peligroso Estábamos entrando al hostel, tocamos el timbre, nadie nos sabría y caen cuatro monos gigantes y nos desvalijaron, o sea Ah, todo Me sacaron la remera, todo lo que tenía y entré al hostel y estaba... Chao, horrible Sí, y el tema es que Río está en las favelas cercas, entonces de la nada está de cuidado y te dejan en bola Bien, bueno, depende, depende de dónde, ¿no? Yo viví mucho tiempo ahí en Río, pero zonas y zonas, como en todos lados Como en todos lados, tuviste mala suerte, eso sí Tal vez se cambió Peto, nada, igual, sí, nada, tiene sus lugares Peto Yo, a mí me afanaron varias veces, pero prefiero contarte el primer atraco A ver Salía de la primaria Qué triste igual que tengas para elegir Sí Salía de la primaria con unos amigos de la primaria, éramos tres que yo Y se acercó un pibe, cuatro o cinco años mayor, pero también era un pibe Con un fierro oxidado Y nos robó el naranjú No, ese fue primero, Román, digo El naranjú Dame el jugo, dame el jugo Así, no te quiero contar los otros Yo no entendía ni siquiera que era un... Claro, está muy bien Fabi El naranjú Dos que recuerde en mi misma casa de Acasuso El primero, entré, cerré la verja Me agarró un pibe Y cuando a mí me pasan esas cosas, soy todo lo contrario a lo que usted piensa que soy Te apagás Me transformo en un ninja súper inteligente con superpoderes Sí Porque tengo superpoderes Bueno, entonces me agarraron los pibes, entonces yo muda Entonces los pibes se empezaron a poner nerviosos Y finalmente yo tenía un vestido como bobo Y me dijeron, ¿estás embarazada? Sí, les dije Se pusieron cada vez más nerviosos Y me ataron las manos con unos cables Y si fueron corriendo Sin robar No me hicieron nada No me robaron nada Estaba como todo preparado como para robar Y se fueron Pero volvieron Cuando yo estaba en Mendoza Perdón porque... Y ahí sí me robaron todo No se sabe quién Y yo escribí en Facebook Una cosa muy tremenda Ya sé dónde estás, te voy a ir a buscar Vení Que me matarás Pero me cargo un par Mandé una cosa Nunca más volvieron Bien Me asustaron Pero te reconocieron Andaba a robar a una señora más normal ¿Te reconocieron? Ah, no Ah, o tú Otra vez sí me reconocieron ¿Y? En Boulog Yo soy Fabián Cantillo Estoy vencida porque el mundo ¿Qué? ¿No te creí? ¿Le cantaste? Hace mucho No te creí Pero para Vos le dijiste Soy Fabián Cantillo Y el chabón te dijo Vos no sos Fabián Cantillo Porque le mostré el disco Como yo, viste que me cambio el pelo Eso fue con Nahuel en el 90 y pico Hace mucho Fue genial Me había olvidado de eso Pero para Entonces el chabón vino El chabón yo estaba tirada Viendo tele en la cama Que es mi momento De cuando no ¿No? Le digo ¿Qué haces? Te estoy robando Oh, le digo Andáme a buscar el pantalón Y vi Y el pibe bueno Porque se asustan Y Me buscó el pantalón Nahuel estaba abajo Mi amigo Nahuel Mi amigo, no Mi novio Y entonces Nada Estaba enojada yo Porque me habían interrumpido Mi descanso Yo me enojo ahí Y entonces Y nada Y ya después Bueno Sacaron unas cosas Que no había Mucho Y entonces Vos le dijiste Soy Fabiana Cantillo Claro Soy Fabiana Cantillo Que no sé si no es peor Porque después volvieron también Y ahí termina Es como Pero para Y cuando él te dijo No sos Fabiana Cantillo No, le canté mi enfermedad Sí, sí Para demostrarle que era Fabiana Cantillo Hay chorros No sabemos para qué Estoy vencida Como un imbécil Me salió Estoy vencida Porque es muy re triste Porque el mundo Me asustina Y ahí dijo Ah, sí, sos Fabiana Cantillo No, no me creía Porque la tapa del disco No coincidía con mi pelo Se lo lavó, sí Después se avivaron Y cuando lo llevaron a Nahuel A la villa Con la guitarra Y todo Decían Mándale saludos a Fabi Claro Ah, se lo llevaron a tu novio Se lo secuestraron Sí, sí Y lo largaron después Sí, sí Gracias a Dios Yo pensé que no le iba a volver a ver nunca Nunca se sabe Y eso no me lo ibas a contar Me contaste el otro Me olvidé Bueno, porque hace mucho Ok, bien Gracias Así arrancamos Loco, usted tuvo también Con su hijo, ¿no? Tuvo una historia ¿O no? ¿Sí tuve problema? No, pero no tuvo Un hecho delictivo con su hijo Ah, sí, me había olvidado Es que no se olvidaba Bastante fuerte fue, ¿o no? Federico lo secuestraron ¿A Federico? Sí, sí, verdad ¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿Cuánto era ese? Lo secuestraron ahí por Por las canitas No sé por dónde Sí, verdad ¿Y? Yo tuve que llevar el dinero En el rescate O sea, no hiciste la denuncia ¿Le hiciste caso? No, me llamaron Sí A mi hijo le preguntaron Vieron los papeles Y vos sos ese hijo loco Sí Nunca dijo que era el hijo mío Y ahí comenzó todo Me llamaron, me llamaron Y fui Y fuiste con Guita Sí, fui con plata Y lo entregaron Y lo entregaron Y después hiciste la denuncia Le pegaron una trompada antes Un nene de 13, 14 años Que me contó él, ¿no? Para asustarte Sí, sí, sí Pero me había olvidado Hace tanto tiempo Escuchame ¿Hiciste la denuncia Y después los agarraron O no quedó en la nada? No, no quedó en la nada No hice denuncia ni nada Quedó ahí Lo único que sé Que tuve que entregar un role Que era de mi mujer Y que hasta el día de hoy Me está reclamando uno nuevo Bueno Ese problema está muy bien Bueno, la sacate barata Igual La sacate barata Así que